¿Cómo les va? Bienvenidos al picadito número 113, confinado en el departamento, un piso 11, en la paternal, que gracias a Dios está quieta. En este mismo balcón he vivido anoche un momento emocionante junto a mis hijos que comparto con ustedes. A ver, Karen, si ustedes escuchemos a la ciudad. Gracias por todo nuestro personal de la salud, por nuestros médicos, la admiración de Buenos Aires y de todo el país. Gracias. Sigamos aplaudiendo, vamos. En el picadito anterior, ya que estamos emocionándonos con la salud, les había prometido un informe de Brotes Verdes, el programa de C5N, que hablaba del Instituto Malbrán, nuestro valioso Instituto del Estado Malbrán. Malbrán. Y no lo había conseguido. Había grabado el copete y no tenía el material. Ahora que sí, ya se puede encontrar en el sitio de C5N. Presumo esta parte tan importante para que entendamos qué nos está pasando ahora, pero además, qué es lo que han hecho unos crápulas durante cuatro años en nuestro país. Esto es adentro del Malbrán. ¿Vos nos traducirás un poco qué es lo que están haciendo ahí, Fabián? Sí, en realidad la muestra cuando viene, después que se determina que es un caso sospechoso y en el lugar de origen se descartó que sea gripe A, gripe B o cualquier otro tipo de gripe, adenovirus, lo que sea, todo eso es negativo, se envía al Instituto. Ahí se envía en un triple envase, porque es un material de bioseguridad. Se va a cabinas biológicas de seguridad 2. Esto es lo que estamos viendo. Sí, ahí estamos viendo cabinas biológicas de seguridad 3. Se puede trabajar ahí o en cabinas biológicas de seguridad 2. Se entra en un flujo laminar, que es lo que estás viendo ahí. El flujo laminar, vos podés entrar en las manos, estás con todos los elementos que dice ahí, que estás viendo ahí de bioseguridad a la persona que está trabajando. Ponés la muestra dentro del flujo laminar, el flujo laminar pasa aire en forma vertical, no deja pasar el virus, en este caso hacia afuera, y se trabaja ahí adentro. Bueno, esto, permíteme, Fabián, esto lo puede hacer el Estado nada más. Lo puede hacer el Estado nada más porque cuando las empresas lo hacen, lo hacen con un fin comercial. Pueden a veces colaborar con los Estados, pero esto es un mensaje que queremos transmitir con mucho énfasis, porque esta gente, así como los ves, así de superequipados y demás, tuvieron que pelear por cada guante descartable en ese lugar, ¿o no? Y sí, nosotros venimos con un recorte muy grande los últimos cuatro años, que probablemente ahora lo muestren en placas, pero... Sí, es lo que tenemos para mostrar con Nueva Verdad. Si quieres, vamos ya mismo ahí. Sí, sí. Vamos ya mismo ahí. Está Nueva Verdad y dijera, sí, con los números del Malbran, del ajuste de estos últimos años, así después la sumamos. Buenas noches, Nueva, adelante. Buenas noches, chicos. Efectivamente es lo que estaban comenzando a hablar. Vamos a recorrer qué pasó con el Instituto Malbran en estos últimos cuatro años, porque no es la primera vez que tenemos que hablar de la situación económica del Instituto. Recuerdan el brote de antivirus en enero del año pasado, enero de 2019. Los trabajadores reclamaron, y mucho, ¿por qué? Por estos números que estamos viendo en pantalla. 50% de recorte presupuestario entre 2015, fines de 2015 y 2019. 10% de recorte de personal, 65% de recorte salarial. Todo esto, por supuesto, ha ayudado mucho por la inflación astronómica que se disparó y que permitía que el presupuesto siguiera aumentando en términos nominales, pero que en términos reales estuviera bajando. Ahora vamos a ver algunas comparaciones. Entre 2018 y 2019, eliminación del presupuesto para equipos, infraestructura y mantenimiento directamente volaron del proyecto de ley de presupuesto este ítem, así que no aparecía. Esto, pero de verdad, es re grave esto. Es tremendo, es realmente tremendo. Porque hasta los más audaces liberales de, no sé, de expert y qué sé yo, dicen, estas son funciones primordiales que el Estado tiene que cumplir. Claro. Entonces, que hayan desfinanciado esto es realmente insólito. Absolutamente. Bueno, y 680 millones de pesos en deudas con proveedores de limpieza y seguridad. Este ítem es algo que se reitera en un montón de dependencias del Estado y en distintos niveles del Estado Nacional, Provincial, Municipal, con deudas acumuladas. Quiero que veas cuáles son los sueldos de los trabajadores que hoy están prácticamente con nuestra suerte en sus manos. Una técnica de laboratorio ingresante ingresa con 24 mil pesos. 24 mil pesos. Un profesional ingresante... Se ha ido de pobreza. Se ha ido debajo de la línea de pobreza. Exactamente. Profesional ingresante con 37 mil pesos. Si ese mismo profesional trabaja durante 6 años, recién ahí llega a sacar la cabeza un poco por encima de la línea de pobreza con 40 mil pesos. Y mira esto, Ale. Son los sueldos más bajos, los del Instituto Malbrán, de todo el Sistema Científico Nacional. Atención con esto porque el sistema científico que ya estaba puleado, encima tiene en estos trabajadores a los que están peores. Te prometí algunos gráficos para ver el recorte presupuestario. Vamos a empezar por el presupuesto total. Acá lo vemos medido en dólares. ¿Por qué en dólares? Bueno, porque si bien los salarios, es cierto que por supuesto se pagan en pesos, la mayoría de los insumos, de los reactivos, de lo que tienen que manipular los trabajadores para llevar adelante los estudios, para llevar adelante los análisis, está en dólares porque muchas de esas cosas son importadas. Mirá cómo cayó abruptamente, sobre todo a partir de 2017, cuando se empezó a sentir con todo la crisis económica y arrancaron los recortes fenomenales. Pero tenemos este mismo gráfico desagregado. Quiero mostrártelo en el presupuesto para infraestructura. Mostremos el presupuesto para infraestructura. En barras está medido en pesos, incluso en pesos cae. Pero mirá lo que es en dólares. En dólares directamente entra en la línea naranja. Sí, y no es joda mostrarlo en dólares porque buena parte de la infraestructura biotecnológica es en dólares. Exactamente, exactamente. No es que es antojadiza. No, claro. Bueno, sabrá mejor aquí nuestro invitado, pero todos los instrumentos, el instrumental que utilizan, mirá cómo entra en un declive y queda absolutamente esa línea naranja, ya como si fuera de muerte, muerte para este presupuesto. Y tenemos, por supuesto, también el presupuesto de los reactivos. El presupuesto de los reactivos que utilizan los técnicos, que utilizan los trabajadores del Malbran, es la siguiente placa. Y también, por supuesto, no desentona con esto que estamos viendo aquí. Las barras son el presupuesto en pesos, pero, insisto, el presupuesto medido en dólares, esta línea naranja que vemos cómo se pierde hacia abajo en todo este periodo, claramente con un desfinanciamiento, ¿no?, de lo que es el Malbran y de lo que es la necesidad de insumos en el Malbran. No, gracias. El 113 llega en una época de cuarentena mundial, te diría. Es una época de emergencia. Gracias a Dios Internet, seguimos comunicados. Y con lo que sabe cada uno para poder compartir, y entre esas cosas también está el entretenimiento y el ejercicio, lo que cada uno sabe. Y nos vamos comunicando y trataré de hacer envíos diarios. Por supuesto que este sábado, desde acá, desde casa, vamos a transmitir y vamos a tener el programa que hacemos de radio siempre, pero lo vamos a tener por YouTube, nada más. Así son las cosas. Vamos a transmitir por YouTube un vivo de tres horas. No se va a llamar Vení Cuando Quieras, sino Quédate en Casa. Todo lo contrario a Vení Cuando Quieras y esperemos algún día poder decir bien fuerte Vení Cuando Quieras. Abrazarnos, besarnos, no perder esa costumbre que increíblemente ahora valoramos tanto, como caminar por la calle. Pero no importa, nos vamos a acostumbrar a estar acá y hacer lo mejor para cada uno y para la familia, para aquellos que tienen algunos familiares en casa y para los que están solos, confinados en su departamento, en su casa, en su rancho. Gracias por hacer esto por todos nosotros. Bueno, ayer hice un picadito que es el 112 y les explicaba algunos suplementos dietarios que ayudan a tener una defensa, una barrera, unos anticuerpos estupendos. Un sistema inmunológico cuasi perfecto, de todas maneras consulten con el médico, pero que incluía una cucharadita de té de cúrcuma, un poco de ajo en polvo, jengibre en polvo, un jugo de limón y también maca negra, que es muy buena y además es muy energizante. Viene muy bien para las personas mayores, de todas maneras consulten con el médico. Todo eso en un jugo de limón y si querés otro poco de jugo de naranja o de manzana o lo que sea, porque al principio de un trago va a ser amargo después que lo pasás con un mate o con lo que sea. Pero me olvidé de decir que la cúrcuma funciona mucho mejor si le pones una pizquita de pimienta negra, una pizquita de pimienta negra y todo eso al buche, ni bien te despertás. Otro consejo que te doy, salir a comprar dentífrico y jugarse la vida y hacernos la jugar a los demás por dentífrico, no vale la pena, es un jabón, es un producto comercial. Lo importante es cantar el himno nacional y remover la placa bacteriana de la sencilla simplemente con el cepillo, simplemente con el cepillo, mientras ves una serie y le das un rato largo, cinco minutos y lo importante es entrar así, en 45 grados con las cerdas a la sencilla. Ahora nos vamos a mover un poco, a ver si les parece bien. En principio lo que les recomiendo es bailar, lo que puedan, lo que puedan y cómo puedan, pero se ponen un tema que les guste a ustedes si son de la década del 70, si son del 80 se ponen música disco, si son del 90 la música punk, lo que se les ocurra, si quieren pongan Dalyenzo o Tchaikovsky, me da lo mismo, pero lo importante es bailar, moverse. Yo acá está sonando cualquier musiquita y lo hago fuera de ritmo porque esta musiquita la puse después, carajo, entonces no puedo seguir el compás, pero es moverse, esto es saltar lo que más puedan, midan, midan, o cuenten 100 de estos pasitos, 50 si puedo, 30, 2000, lo que pueda, y vayan avanzando un poquito más cada día, si hicieron 50 nada más, se quedaron así, mañana hagan 52, y así van saltando nada más, después si tienen ganas, yo les recomiendo hacer esto, lo que más puedan hacia atrás, que no se les caiga, no hagan así, no se aman o no, acá, si tienen un espejo, mírense, si pueden, mientras saltan, 20, 30, o cuarentena, esto es para el pecho, va a venir muy bien, al otro día les va a doler, sí, claro, quiere decir que trabajó, esto, ojo los cardíacos, consultenlo con el médico, pero esto es moverse, es un saltito corto, no estoy haciéndole subir escaleras, lo otro, después, esto, sirve para los hombros, tampoco sean vagos, no lo hagan acá de la pena, así, pero presionado el brazo, y le dan, esto sirve muy bien, para los hombros, si pueden 100, al otro día hacen 120, la cintura, también, en el baile, hacer esto, despacito, tocarse la rodilla, el costado, despacito, con esta musiquita, así, si tienen ganas, todas las veces que puedan, ayuda a la cintura, por lo menos, hacemos el ejercicio, que evitamos hacer, al caminar por la calle, al ir hasta el colectivo, al correr el subte, bueno, no podemos hacer eso, lo hacemos en casa, el uso de imaginación, no hacen falta fierros, ni máquinas, si tienen un balcón, o una baranda, pueden hacer ejercicios, de pecho así, también pueden hacer espalda, de este modo, con la ayuda de una sombra, lo bastante fuerte, o una toalla, y también, si tienen un bidón de agua, de 5 litros, pueden hacer hombros, de esta forma, abdominales, nada de flexiones, nada de romperse la espalda, simplemente apoyar, esta parte del cuerpo, y la punta de los dedos, de los pies, y mantenerse, como una mesa, bien derecho, no el culo para arriba, bien derecho, si pueden 15-15, y van aumentando, de a un segundo por día, es así la cosa, pero de dichos, como una mesa, como una tabla, van a sentir, que les tiembla, todo el cuerpo, de a un segundo por día, si comienzan con 5, comienzan con 5, lo importante, es que cada vez más, y achatamos la panza, ¿no te parece? ahora, una vez que hicimos eso, inspiramos, y exhalamos, y comenzamos a hacer, 10 respiraciones profundas, abriendo los brazos, como agradeciendo, al universo, y al cielo, y después bajamos, y así, hasta 10, y después bajás, lo importante, de todo esto, de cómo respirar, es imaginar, que nosotros, llenamos la panza, por supuesto, que la panza, no se llena de oxígeno, pero solamente, con imaginarlo, y llevar, el oxígeno, hacia las profundidades, del pulmón, nos va a ayudar, entonces, como si inflaramos, el abdomen, al medio, y después arriba, hasta que nos damos más, porque normalmente, en esta vida cotidiana, y de ciudad, y sin ejercicio, respiramos acá arriba, nada más, tenemos una respiración, bronquial, no conocemos, todos los beneficios, de darle al cuerpo, una oxigenación, con todo el contenido, del pulmón, no lo hacemos nunca, porque no somos conscientes, si lo hacemos, hasta el 31 de marzo, vas a ver, que vas a respirar, bien toda tu vida, pero acostúmbrate, una respiración profunda, sin esfuerzo, nada de eso, no, no hagas de eso, es una pelotudez, no, pero, profunda, retenés, un poquito, y después caes, concentrate en la respiración, tu único pensamiento, debe ser la respiración, en cuanto podamos detener la mente, nos va a ayudar mucho, cuanto más detengamos la mente, de no pensar, y ahora que hago, que voy a hacer con el laburo, y como voy a hacer con las cuentas, que vienen, trata de alejarlo, pensar en la respiración, vamos a comenzar, a hacer unos ejercicios, que nos van a llevar, a la meditación, para eso, vamos a explicar, que meditar justamente no es pensar, a veces estamos acostumbrados, a usar muy mal, este verbo, en el español, y decimos, bueno, dejame meditarlo un poco, y después te contesto, las pelotas, meditar justamente, es tener un ejercicio, que aquí es de mi mente, en que no tenga que pensar, si sucede un pensamiento, dejarlo, no combatirlo, pero, la cuestión es no pensar, bueno, para eso, la respiración, así como el Padre Nuestro, nadie puede pensar en otra cosa, rezando un Padre Nuestro, pero la oración, sirve para eso, para alejarse, un poco de los pensamientos, que tantas cosas buenas, nos dieron a la humanidad, pero que tanto nos complican la vida, porque la mente, normalmente, nos lleva hacia el pasado, o al futuro, que no existe ninguna de las dos cosas, lo importante, es el presente, esto que está acá, pero la mente, se va hacia aquello, y hacia lo otro, bueno, tratemos entonces, de que la mente, se tranquilice un poco, como un observador, la miramos de atrás, si aparece un pensamiento, tengo que ir a buscar a mi hijo, y no sé cómo hacer, no tendré yo la pandemia, si viene un pensamiento, de esta naturaleza, se terminaron los huevos, que hago ahora, el carnicero vendrá, lo dejamos allí, solito, se va a ir, bueno, estamos con los ejercicios, vamos a hacer uno, que es muy bueno también, para toda esta zona del cuello, que tanta tensión nos trae, vamos a poner la mano acá, y vamos a hacer fuerza para allá, con la cabeza, hasta 10 contamos, 1, 2, 3, toda la mayor fuerza, que podamos hacer, 9, 10, después para el otro lado, otras 10, pero hacemos fuerza, para allá con la cabeza, y no dejamos con la mano, lo mismo, adelante, y no dejamos con la mano, pero hacemos mucha fuerza, y después relajamos, y lo mismo para atrás, después, otra que hacemos, siempre pensando, en la respiración, nuestra mente, va a ir solamente a, llenar los pulmones, retener un poquito, y sacar, llenar los pulmones, todos enteros, desde abajo, hasta acá arriba, retener un poco, y después exhalar, ¿qué vamos a hacer? vamos a llevar la pera, al pecho, a algunos les cuesta, al principio, y después, muy lento, hacemos la inspiración, hasta la media vuelta, la pera, pasa por acá, la pera se orienta, así como haciendo, un círculo, va para atrás, apunta al cielo, y ahí comienzo a exhalar, la pera hacia el hombro, sigo exhalando, y después al pecho, tres veces para allá, y tres veces para acá, y estamos listos entonces, como para practicar, algo, algo, así nomás, casero, en la paternal, vamos a practicar, un poco de meditación, no soy el Dalai Lama, ni Rabi Shankar, ni nada, pero, se van a dar cuenta, que si practican esto, van a aprender, a aquietar un poco la mente, a gozar de una paz, que quizás hasta ahora, no conocieron, y a valorarse un poco, ustedes mismos, a conocerse un poquitito más, me atrevo a decir eso, ¿lo practicamos juntos? Yo no he visto una contagiosidad, tan bestial, en mi hospital, estamos cayendo como chinches, o sea, yo ver a compañeros míos, como están enfermos, como están en sus casas, que nos vamos a quedar sin personal, y como la gente, está saliendo a la calle, cuando, lo importante de esto, no es solo evitar el pico, y que se colasen los hospitales, es que si tú, Jorge Javier, si tú tienes más contacto, es la carga viral, si tú te contagias ahora, con uno, tú puedes tener a uno, dime, perdón, mira, tú ahora mismo estás acompañado, de cuatro personas, las cuales, a lo mejor, alguno de ellos puede ser positivo ya, segurísimo, pero qué pasa, que si tú te contagias con varios, tu carga viral, hará que enferme, de una forma más grave, y yo ya estoy viendo, los casos graves, gente incluso, que no tiene patología previa, y que están teniendo una neumonía, que para que te hagas una idea, Jorge Javier, se te pone el pulmón, como se le pone el hígado, a un cirrótico, se lo come, la gente, se está tomando esto a pitorreo, porque, le estamos pidiendo, todos los profesionales, de la sanidad pública, que se tienen que quedar, en sus casas, quince días, para que así evitemos, que muera gente, porque este virus, se queda aquí con nosotros, hasta que salga, la puñetera vacuna, porque os lo estamos diciendo, los médicos, os lo estamos diciendo, los profesionales, que nos enfrentamos, a algo gordísimo, lo nunca ha visto, y os estamos avisando, porque nosotros, vamos a trabajar de guardia, y estamos viendo, cómo ha cambiado nuestra vida, y me emociono, cuando te digo esto, porque no sabes la tensión, estamos acojonados, y yo, no sé cómo decirlo, más veces, no sé cómo, cómo podéis vosotros, ayudarnos, los medios de comunicación, con la cantidad de gente, a la que llegáis, Jorge Javier, tenéis que decirlo, no tenemos materiales, limitando los, los equipos, perdón, los equipos de protección individual, las mascarillas, esto es alarma, las mascarillas, ostias, es que tenemos, personas mayores, que cuidamos también, yo no puedo verlo, lo estamos viendo, Jorge Javier, es que es duro, es fuerte, y, perdón, coño, es que, estoy en un montón, de grupos de WhatsApp, con médicos de toda España, médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de urgencias, y, hemos sido maltratados, en esta, en este país, y nos da igual, Jesús, yo, después de escucharte, la verdad es que, se habla, yo creo que, estamos hablando con muchísimo optimismo, del futuro, de los 15 días, de, de que esto va a pasar rápido, pero, por lo que estás contando, esto, no va a ser, Jorge, Jorge Javier, Jorge Javier, este virus lo mata la solidaridad, estamos pidiendo a la gente, que no piensen que ellos están enfermos, estamos pidiendo a la gente, que piensen, que ellos van a salvar vidas, la solidaridad va a matar a este virus, es que no hay otra medicina ahora mismo, tú sabes la impotencia que es, tener una mujer que te entra ahogándose, como tuve la otra noche, que ya está entubada y gravísima, y ve a su hija, y ver que es que no hay medicación para esto, no hay nada, hay una sala enorme, hay una planta cerrada entera, que parece aquello, como las películas de terror, que ahora está mi mujer allí de guardia, y es que, no sabemos ya qué deciros a la gente, para que nos hagáis caso, y que os toméis esto en serio, que yo el otro día escuchaba a los gente, que va a trabajar en la radio, y la otra en su casa, decir, que evitéis lo máximo posible, es la única manera de cargarse esto, y después la solidaridad arreglará este país, económicamente, pero estamos diciendo, los médicos de toda España, que muchos no tenemos, vos en las redes, poquito, no como vosotros, que es, que se cierre todo, aislémonos aquí, así, para poder vivir, hoy quiero estar sin ti, aislémonos, volá a venir, que para ser feliz, me quedo junto a mí, demón, corona, 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 corona sin ninguna reina, corona, qué virus de mierda, pandemia de la humanidad, corona, corona, la cosa es que no nos perdona, aislémonos un poco en casa, y así, te vamos a ganar, ¿dónde están? te va a llamar la atención, te va a llamar la atención, que ahora no aparezcan los neoliberales, los que tienen las soluciones rápidas, los que quieren la low cost para el país, ¿te acordás cuando te contaban que iban a bajar los precios de todos los vuelos al exterior y al interior de Argentina, ida y vuelta? ¿dónde están ahora los que nos aseguraban que Aerolíneas perdía dinero? ¿serán esos mismos que hoy piden a la línea del Estado que vaya a buscar los lugares donde estaban vacacionando o haciendo negocios alrededor del mundo? ¿dónde están los que aseguraban que la salud pública era un desastre? ¿que nada de eso valía la pena? ¿esa salud pública donde llegás y te preguntan tu nombre, tu edad y qué comiste la noche anterior? no te preguntan si tenés plata, en qué barrio vivís o qué preferencia política o religiosa tenés, también en esto será el Estado el que te va a salvar, ¿dónde están? ¿dónde se los encuentra? ¿dónde se los busca? ¿dónde se les pregunta? aquellos que sacaron el Ministerio de Salud y lo hicieron mierda, aquellos que te decían que no era necesario hacer hospitales nuevos y que no íbamos a gastar más plata en eso, no conocen la inversión en vida, conocen solamente la inversión financiera, conocen únicamente lo que da rentabilidad monetaria. En el sistema de cuánto tenés, cuánto valés, no es lo mismo que se infecte de coronavirus un famoso o un millonario, porque la vida de un famoso o un millonario vale más, igual que el coronavirus, vale más porque afectó a Italia y España, los países que nosotros admiramos, esos a los que visitamos y deliramos por los trenes que llegan a horario o porque no tienen inflación, pero hoy revientan sus sistemas de salud pública simplemente porque también fueron manejados por neoliberales. Desde hace unos meses un francotirador se subió a la azotea, es un francotirador invisible y va a elegir sólo algunas víctimas, en general va a elegir a las víctimas que el sistema ya no necesita, las víctimas más pobres, las víctimas más viejas. Eso será así porque no tiene que ver con el virus, tiene que ver con el manejo de la economía, con la distribución de la riqueza. El coronavirus vino a desnudar un mundo donde los políticos no viven como la gente, donde los dueños de las empresas menos y donde los que se dicen llamar el campo, que son unos poquitos pero se han adueñado del nombre, tampoco viven como la gente. En definitiva es una lucha sin salida para las mayorías, o te agarra el virus o te agarra el sistema, la desocupación, la humillación, la miseria de tener que esperar en los próximos días que alguien, si esto recrudece, te lleve aunque sea un bolsón de comida. Mientras tanto, unos pueden acumular miles de cosas en sus casas y salen a los supermercados para llenar sus alacenas y otros no pueden salir a buscar absolutamente nada. Lo único que pueden hacer es que le toquen suerte que no los agarre el virus. Mientras tanto, los que se fueron en diciembre, los de la salud privada, los de la aerolínea de bajo costo, los que tenían todas las respuestas fantásticas, están llenos de millones guardados en paraísos fiscales y algunos dicen que esa plata no va a volver. Tengan por seguro que sí va a volver. Toda esa plata va a volver. Va a volver en nuevas formas de tomar el poder para volver a convencerte una y otra vez que el estado de bienestar no existe, que no podemos ser todos iguales, que tu esfuerzo tiene que ser recompensado y que eso de que alguna gente sufre pasa en todo el mundo. Lo que nos hemos dado cuenta que pasa en todo el mundo es que la vida no tiene precio y que este sistema no se puede sostener sin consumo. Por eso, la diferencia entre esta pandemia y otro tipo de enfermedades es que el mundo no va a volver a ser nunca más lo que es. Recuerden, trabajadores, ¡Úlanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Yo no valgo por lo que he visto. Yo no valgo por lo que he renunciado. Yo no valgo por lo que soy y por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vado. La tengo en mi corazón. Me quema en el alma. Me duele en mi carne y largo en mi perro. ¡Excelamos este pueblo! ¡Y por todo! Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominales. Es el clima que se vive. En este lugar, producto de un atentado, murió el dirigente José Ignacio Rucci. No me equivoqué. Ni en la apreciación de los días que venían ni en la caridad de la organización sindical que a través de 20 años venía a estos estúpidos que gritan. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Este viejo adversario despide a un amigo. El país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Firmado Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Bacera, Almirante, Comandante General de la Armada. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra fraternidad, y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Los invito a que nos mantengamos unidos. Las leyes deben ser respetadas y cumplidas sin ningún tipo de excepción. Con este ánimo seguimos adelante. No llores, señor ministro. No llores. Tenga fuerza para defender su padre y todo. No llores. No, yo... Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. La nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto... Mi voto no es positivo. Esto es en contra. ¡Viva! Gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor, los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes, gracias a todos. Esto más o menos debería estar a 24 grados según Macri para no gastar, porque el hijo de punta, la rata infunda de Macri, cree que los docentes pueden dividir con 8 mil pesos. Esta es la losa radiante Macri, la concha de tu madre. Pero cierro como empecé, ¡Mauricio Macri la puta que te parió! ¡Mauricio Macri la puta que te parió! ¡Mauricio Macri la puta que te parió! Muchas gracias y con ustedes Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina. ¡A disfrutar! ¡El gobierno volvió en manos de la gente! ¡El gobierno volvió en manos de los argentinos! ¡El gobierno está en manos de las argentinas! Gracias por todo, gracias por acompañarnos, los abrazo, muchas gracias. El COVID-19 sigue con su imparable avance. La lista de países con casos de contagio es cada vez más larga y las cifras han aumentado de manera drástica en las últimas horas. Algunos gobiernos han tomado medidas contundentes y han procedido al cierre de sus fronteras con los países vecinos para tratar de evitar que se propague la enfermedad. Los argentinos conocemos lo que es pagar con la vida en defensa de la patria. Esta vez afrontamos un enemigo invisible, mortal, que avanza a paso despiadado y que puede traer consecuencias impensadas para el futuro de los argentinos. Solo en la unidad a la que nos convocaba el general Perón, la unidad de los trabajadores, podremos sobrellevar este nuevo desafío. Uno más que sin lugar a dudas sellará una nueva victoria del campo popular de los argentinos, que volverá a ser ejemplo para las futuras generaciones de organización y resistencia. Por eso te convoco frente al coronavirus a insistir, resistir y persistir. Ni un paso atrás, solo la organización supera el tiempo y solo el tiempo superará el coronavirus. Juntos, juntos, hasta la victoria siempre compañeros. Recuerden trabajadores, unanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Muy bien, vamos a practicar el yoga nidra, es más viejo que la espalda y es un ejercicio de salud y de relajación muy bueno, en donde no hay que dormirse, hay que estar atentos a no dormirse porque no es para dormirse, justamente. Así que, tiéndanse boca arriba, sobre alguna esterilla, en la misma cama, esténse en paz, relajados, respiren profundamente. Recuerden que tienen que tener una posición lo suficientemente cómoda como para no moverse durante unos 25 minutos durante toda esta práctica y estar atentos siempre a la respiración. Recuerden, sientan que su cuerpo se entrega a la tierra, la fuerza de gravedad que labure, suavizando todo el cuerpo. Relajen la mandíbula, sientan que la lengua se ensancha, inclusive los ojos que se ablandan adentro de las cuencas. Recuerden, sientan todo el cuerpo y háganse conscientes de la respiración, reitero, inhalen profundamente y cuando exhalan, sientan todo el cuerpo suavizarse. La mente libera tensión, es así. Repítanlo y exhalen toda contracción y estrés. Ahora, solo sientan el cuerpo descansar. Sientan todo el cuerpo y la respiración sin esfuerzo, nada de fuerza. Van a contar ahora regresivamente la respiración. Comiencen por el número 10. Ahora, cada vez que exhalan, van 10, 9, 8, 7, 6, la próxima exhalación, 9, la próxima 8, y así hasta llegar a cero. Cada exhalación es como quitarle una capa más a una cebolla para lograr la relajación. A medida que se acercan a cero, el cuerpo y la mente se establecen en una tranquilidad absoluta. En cero, sientan que descansan en total paz y quietud. Ahora, están listos para una resolución. Para lograr sembrar la semilla de la intención, primero hay que agradecer. Agradecer por todo lo que nos ha traído a estar en este momento ahora. Agradecidos por todas las acciones, los acontecimientos, las decisiones que nos han traído a este presente. Repitan mentalmente lo que desean tres veces, pero a la vez sientan que se concretó y la alegría que están teniendo porque se concretó. Repitan tres veces lo mismo, con precisión, las palabras exactas. Y sepan que esa resolución va a tomar lugar. Ahora, den las gracias por haber logrado ya el deseo. Vamos a hacer un recorrido consciente por todo el cuerpo. Solo escuchen, no traten de concentrarse. Vayan mentalmente hacia esa parte del cuerpo, mientras se profundiza la relajación. Dirijan la atención a la boca, háganse conscientes de la lengua. La hilera inferior de dientes, la hilera superior de dientes, ambos labios, el espacio entre los labios. Sean conscientes de eso. La punta de la nariz, toda la nariz, ambos cachetes. La oreja derecha, la oreja izquierda, el párpado derecho, el párpado izquierdo, el ojo derecho, ojo izquierdo, la ceja derecha, la ceja izquierda. El espacio entre las cejas, toda la frente completa, las sienes, la parte superior de la cabeza. La parte de atrás, la parte de atrás, la nuca, la mano derecha, pulgar derecho, índice, medio, dedo anular, meñique. La palma de la mano, el dorso de la mano, la muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila. El costal derecho, la cintura, cadera, la ingle derecha, el muslo derecho, la rodilla, la pantorrilla, tobillo, talón, la planta del pie. El empeine, el dedo gordo, el segundo dedo, tercero, cuarto y quinto. Pulgar de la mano izquierda, el segundo dedo, el medio, el anular y el meñique. La palma de la mano, el dorso, la muñeca, antebrazo, codo, brazo, el hombro, axila. Las costillas, la cintura, cadera, la ingle izquierda, muslo izquierdo. La rotula, la rotula, pantorrilla, tobillo, talón, la planta del pie, el empeine. Dedo gordo, segundo dedo, tercero, cuarto, quinto. La parte posterior de la cabeza, el homóplato derecho, homóplato izquierdo. Toda la columna vertebral. El glúteo derecho, la nalga izquierda, talón derecho, talón izquierdo. La frente, las sienes, el oído interno derecho, el oído interno izquierdo, todo el paladar. La garganta, la clavícula derecha, la izquierda, el lado derecho del pecho, el izquierdo. El medio del pecho, el ombligo, el abdomen superior, el inferior, la pierna derecha completa, la pierna izquierda, las dos piernas juntas. El brazo derecho completo, el brazo izquierdo, los dos brazos juntos, toda la parte de adelante del cuerpo, todo nuestro cuerpo por detrás, la cabeza completa, el cuerpo entero. Háganse conscientes de todo el cuerpo. Háganse conscientes de todo el cuerpo. Háganse conscientes de todo el cuerpo. Háganse en la respiración, nada de trabajo. Bien profunda. Sube y baja la respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Solo conscientes de la respiración y de la relajación. Imaginen una campana dorada que nos protege. Y respiren profundo. Estén conscientes de la campana y de la respiración. Por encima de la campana dorada, una campana violeta. Y respiran profundo y sin esfuerzo. A medida que se relajen cada vez más, van a aparecer colores, imágenes. Déjenlos. Si aparece un pensamiento, no lo combatan. Déjenlo ahí. Solo observen. Permanezcan como observadores imparciales ante lo que aparezca. Concéntrense en la respiración. Inhalar. Y exhalar. Dirijan la conciencia de nuevo al presente. Creen una sensación de frío. Imaginen un frío polar. Que no tienen nada para abrigarse. Nada los puede aislar del frío helado. Sientan una intensa sensación de frío que impregna todo el cuerpo. Ahora imaginen calor. Un intenso calor. Todo el cuerpo se siente abrumado por el calor. Ahora, imaginen que el cuerpo es muy pesado. Todas las partes son pesadas. Las manos, los brazos, los dedos, el pecho, las piernas, la cabeza. Todo es atraído hacia el centro de la tierra. Los ojos, los párpados, todo es muy pesado. El cuerpo es como una roca que cae en el mar. Cae hacia el fondo del mar. Aumenta esa sensación de pesadez en nuestro cuerpo. Y todos la estamos sintiendo. Siempre respirando profundamente sin esfuerzo. Llenando nuestros pulmones y exhalando. Háganse consciente de dónde su cuerpo se junta con el suelo. Sientan los puntos que hay en contacto entre el cuerpo y el suelo. Sientan el cuerpo sin peso. Todas esas partes son livianas. La cabeza, los brazos, los hombros son livianos. Las piernas livianas. El cuerpo es tan liviano que sientes que están flotando a la deriva. Ahora, en una brisa, siéntanse livianos. Tomen un momento para mirar hacia abajo y obsérvense a ustedes mismos descansando. Mientras ustedes flotan alto, cada vez más alto. Por encima de la casa o del edificio donde se encuentren descansando ahora. Véanse a ustedes mismos. Ustedes están por encima de la ciudad. Miren el horizonte. Observen el atardecer. Están flotando hacia nubes que tienen diferentes colores por la puesta de sol. Imaginen que están atravesando esas nubes en medio de otras nubes de todos los colores en el cielo. Siéntanse que se convierten, que forman parte de esas nubes. Se convierten en nubes. Se vuelven del color y de la forma de cada nube única. Mantengan la respiración. Continúen moviéndose entre las nubes y vayan tomando cada una de sus formas únicas, sus moldes. Ahora siéntanse sin forma. Completamente sin pensamientos ni forma. Somos uno con el cielo. Cuerpo, mente y alma están en paz. Ahora vayamos hacia una cueva en donde se encuentra el corazón que bombea una fuente de líquido rojo. Y al salir de la cueva ese líquido genera una neblina, también de color rojo. Penétrenla y háganle una pregunta al corazón. Encuentren la respuesta allí. Lo primero que venga será. La respuesta vino de tu más alto ser. Sigan recibiendo lo que sea que necesiten, mientras estén en la cueva del corazón. Sigan recibiendo lo que sea que necesitan la respiración. Sigan recibiendo lo que sea que necesitan la respiración. Sigan recibiendo lo que sea que necesitan la respiración. Sigan recibiendo lo que sea que necesitan la respiración. Sigan recibiendo lo que sea que necesitan la respiración. respirando. Y ahora repitan la resolución del principio, estableciendo el sentimiento de gratitud. Asuman que todo es tal como debería ser. Agradezcamos. Lentamente comiencen a repetir con claridad tres veces su resolución. Usen las mismas palabras, así como lo hicimos al comienzo. Repítanlas mentalmente con absoluta certeza de que ese deseo se completará. Y sientan la alegría y la emoción de eso convertido en realidad. Ahora, demos gracias. Gracias. Como si ya hubiéramos obtenido ese deseo. Agradezcamos. Tomen un momento como para ver una llama dorada brillante detrás del ombligo. Esto recarga los sentidos y la mente. Sientan la llama aumentando en intensidad dentro nuestro hasta que la luz llene todo el cuerpo. Sientan la respiración descendiendo hacia las manos y los pies. Sin abrir los ojos, vean el cuarto que está a su alrededor. Despacito vayan ya moviendo el cuerpo, estirándose sin apuro. Hay tiempo. Sientan el cuerpo. Y bien despacito se sientan, abren los ojos y terminan con esta práctica de yoga nidra. Ahora, repítanla todas las veces que quieran. No es esta sola. Hay miles en YouTube. Pero es una herramienta más que no solamente les va a servir para este tiempo de emergencia, sino para la vida misma, para una práctica diaria. Lo importante es no dormirse con el yoga nidra. Bueno, con los ejercicios del comienzo, para mover el cuerpo y después del yoga nidra, bien vale bailar otro rato. Pónganse la música que quieran. No piensen ni en ejercicio ni en yoga. Piensen simplemente en la alegría de bailar. Y si es en pareja, mejor. Y si es toda la familia, mejor. No importa qué música. Lo importante es bailar. Y canten. Es importantísimo cantar. No importa cómo. Aquí no hay críticos del Teatro Colón. Canten. Desafinado, pero fuerte. Canten fuerte y bailen. Hasta cansarse. Namasté. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.